Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, estamos celebrando el Día de la Patria, estamos celebrando la Semana de Mayo, Semana de la Revolución, así que bueno, me pareció que la escarapela no era suficiente para mostrar todo el amor que tenemos por esta patria y que tenemos que tenerlo y demostrarlo, así que me vestí con los colores de la bandera. ¿Qué tal? Y como estamos celebrando la Semana de Mayo, hoy quería traerles, bueno, van a escuchar muchos temas en televisión relacionados con la Semana de Mayo, con la Revolución, pero hoy quería compartir con ustedes una historia de la patria. Quería hablarles de una anécdota cuando se creó el primer tranvía. Ustedes saben que cuando se creó el primer tranvía, que era tirado a caballos, que fue creado por los hermanos Julio y Federico Lacroce, iba desde Plaza de Mayo hasta Plaza 11. Y yo lo leí hace poco esto, y miren qué interesante. Ese tranvía recorría, uno de los hermanos, Julio, era el dueño del que iba y Federico del que volvía, o al revés. Uno iba por lo que hoy es presidente Perón, y el otro volvía por Bartolomé Mitre. Unían la Plaza de Mayo, por el 25 de mayo de 1810, con la Plaza 11, que es la Plaza 11 de Septiembre, celebrando el 11 de Septiembre de 1852, y se vendía un cospel que decía J.F. La Croce, de 25 de mayo a 11 de septiembre, casi proponían un viaje en el tiempo. Y al final, la historia de la patria es un viaje en el tiempo. Conmemoraba ese 11 de septiembre, el momento en que Buenos Aires, no aceptando el federalismo, decide separarse de las provincias. Y yo digo, pero ¿qué actual? Ya en aquel entonces, 1852, casi 150 años, estábamos hablando de federalismo. ¿Y qué significa el federalismo? Y entonces pensé, a ver, pensemos un poco juntos. ¿Qué es federalismo? ¿Qué quiere decir federalismo? Bueno, en principio, el federalismo es simplemente una doctrina que hace que una organización esté formada por distintos organismos. En cualquier organismo de la sociedad civil, distintas asociaciones que están en distintas comunidades. En un país, sus provincias, nucleadas a través de un objetivo común. Ese objetivo es el que las une. Y la diversidad cultural, étnica, religiosa, lo que los separa. Pero la esencia del federalismo es justamente crear procesos que permitan equilibrar esas diferencias, llevarlas todas a la misma mesa y beneficiarnos de esas diferencias. Es buscar el equilibrio de esas diversidades para poder convivir. ¿Qué significa ir resolviendo el conflicto? El conflicto, que no hay que interpretarlo mal. El conflicto no es una mala palabra. El conflicto, muchas veces, es lo que nos hace crecer. Entonces, es lo que provoca el diálogo. ¿Para qué? Para resolver el conflicto. Para buscar el equilibrio entre esas diversas culturas. Y cuando resolvamos un conflicto, seguramente, porque es lo normal y lo natural en la vida cotidiana, va a aparecer otro conflicto. Por eso, la importancia del diálogo. Y por eso, cuando hablamos de federalismo, hablamos de lo esencial para buscar el equilibrio. En la vida de todos los días de gente que no tiene por qué pensar igual, que no tiene por qué vivir igual, que no tiene por qué tener la misma religión y no tiene por qué tener los mismos intereses. Entonces, no tenemos que tomar el conflicto o el federalismo que resuelve esos conflictos como un mal funcionamiento del país, porque no pensamos todos igual. No, tendríamos que tomarlo como una oportunidad de acercarnos unos a otros, de mejorar y de buscar el equilibrio. Pero no nos asustemos, porque a lo mejor ese equilibrio no existe y tenemos que buscarlo todos los días. Casi como la felicidad. Entonces, pensemos, pensemos un poco. Hoy aprendimos federalismo. Y respetémoslo y respetémosnos, acordándonos que a lo mejor el que está sentado al lado mío, el que está en otra provincia, tiene otra cultura, tiene otros valores, tiene otra religión, pero igual es mi hermano, el hermano de esta patria que en su momento recorrió 50 años desde el 25 de mayo hasta el 11 de septiembre. Fueron necesarias dos revoluciones y esperemos que ya no hagan falta más revoluciones, porque no se puede vivir, como dijimos en otra columna, con una revolución todos los días, para estar todos sentados en la misma mesa, una mesa del diálogo, una mesa federal. Bueno, muchas gracias y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Eso sí, escriban.